La Secretaría de Salud en conjunto con el Centro de Salud, el Hospital Integral de León y Salud Comunitaria implementarán en este mes de octubre programas que vayan encaminados a la lucha del cáncer de mama. La primera promoción y difusión correspondiente al mes de octubre es respecto a las mastografías, que es todo el mes de octubre, del 1 de octubre al 31 de octubre. Los primeros días del 1 de octubre a la fecha 17 de octubre es para nuestras regiones o localidades rurales. La fecha 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre es para la población Atlixco, ciudad. Esta población debe acudir a este Centro de Salud en el área de estacionamiento donde está ubicado el remolque. La fecha 29, 30, 31, el remolque estará ubicada en el Hospital Integral de León. La directora del Centro de Salud comentó que las primeras fechas de este mes estarán enfocadas a las personas de la zona rural y a partir del 22 de octubre será para el centro del municipio, quienes tendrán que acudir al Centro de Salud para realizarse estos exámenes. Los requisitos que estamos solicitando es que las pacientes sean de la edad de 40 a 59 años de edad, 69, perdón, de 40 años a 69 años de edad, deben acudir previamente para pasar sus datos en trabajo social aquí en el Centro de Salud o con su médico de atención médica del núcleo que corresponda, que deben traer su cartilla de salud, su credencial de lector, su CUR y su comprobante de domicilio. Por su parte, el director del Hospital Integral de León comentó que para las mujeres que acudan a este estudio tendrán que ir con una higiene previa, nada de crema, talco o desodorante, para que se les pueda realizar correctamente la mastografía. Campañas que hacemos a través del Centro de Salud de aquí y del Hospital Integral de León en forma conjunta, precisamente por indicaciones de nuestro jefe jurisdiccional, como ya les dijo, y nada más, pues algunas cosillas que a completar a lo que comentó la doctora, en relación a lo de las matografías, en caso de que se tenga póliza del Seguro Popular, llevarla en caso de que no la tengan, bueno, pues igual se les hará el estudio. Acudir, en este caso, bañadas, rasuradas, sin desodorante, ni crema o talco en la zona axilar, precisamente para la realización del estudio. Y cualquier duda o cualquier otra información que requieran, por lo menos en lo que se refiere a nosotros como hospital, acudir a trabajo social de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a domingo, o a los teléfonos, para cualquier duda que quieran consultar por vía telefónica, al 761-5135. Enfatizó que se ha establecido una meta de 100 a 150 mujeres atlisquenses por día que se realiza en este examen. Y bueno, esta es la campaña que, como comentaba la doctora, pues es la que tenemos y que es de suma importancia precisamente para las mujeres. También, un poquito, este, comentarles que el día 16 de octubre tenemos nosotros en el Hospital de León la campaña de operaciones en cataratas, estrabismo y terigiones. Ya estamos muy cerca de esta campaña, entonces, para cualquiera, pues pueden acudir aquí con la doctora para la realización de sus estudios preoperatorios, que son para todo tipo de pacientes, son sus biometrías hemáticas, su química sanguínea y sus tiempos de coagulación que son necesarios para poder realizar esto. Y ya el 16, bueno, acudir allá al hospital antes de las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana con trabajo social, para que los vayan ordenando y puedan entonces ser intervenidos en estos tres padecimientos que son también relevantes en los pacientes y son muy necesarios, principalmente las cataratas para la gente adulta. Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Paola Aroche.